La Escritura, la Biblia, tiene un contenido mucho más elevado de lo que podemos imaginar. Primero nos vivifica, nos enseña, nos nutre, nos redargulle, todo en justicia, nos equipa y nos hace aptos para Dios. ¿A Dios le gusta escribir? Dios escribe. Le escribí millares de cosas respecto a mi ley. Toda la Escritura es dada por el aliento de Dios. Es maravilloso que a Dios le gusta escribir. No solo es un Dios que habla, sino que es un Dios que escribe. ¡Aleluya! No solamente Dios ha escrito en el pasado, sino que Dios escribirá en el futuro, conforme al libro de Abocalipsis, capítulo 3, verso 12, donde encontramos al verbo escribir en tiempo futuro. No se puede detallar con precisión desde cuándo se hace uso de las Escrituras, y no hablamos exactamente de la Biblia, sino de la Escritura en general. Pero hay indicios en la Biblia, en Génesis, capítulo 11, respecto a que según lo registrado en la historia, así como la evidencia arqueológica, la ciudad y la torre de Babel estaban llenas de nombres de ídolos. Allí ya se puede tener idea que la Escritura ya estaba en pleno uso como un medio de comunicación. Pero Dios quiere comunicarse con el hombre. Sabemos que el medio que el hombre usa para comunicarse es el contacto verbal, el escrito o el realizado usando gestos, es la acción más necesaria que ejecuta el ser humano. Esta acción se llama comunicarse. Asimismo, Dios habla y escribe porque Él desea comunicarse con el hombre, y Él no desea hacerlo de otra manera, al punto que Él mismo se hizo hombre. Hablar y escribir Todos los que somos creyentes sabemos, desde el inicio de nuestra salvación y amamiento, que Dios es un Dios que habla. ¡Aleluya! Eso nos llena el corazón de alegría, porque de nada le serviría al hombre tener un Dios que no hable. Pues sería parecido a los ídolos mudos, que tienen boca más no hablan. Pero Dios es un Dios completo. No solo tiene boca, tiene ojos, tiene oídos, Dios piensa, ama, tiene afectos y también tiene manos. Por un lado, Él tiene boca para hablar y por otro lado, también tiene manos para escribir. Dios escribió en el pasado. Encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 24, verso 12, lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí, a la cumbre del monte, y quédate allí. Yo te daré las tablas de piedra con la ley y el mandamiento, las cuales escribí para instruirlos. Si notamos el verbo escribir, percibiremos que el verbo está en tiempo pasado. Dios mismo señala que Él escribió y le entregó a Moisés lo que Él ha escrito en tablas de piedra. ¿Qué es lo que Dios ha escrito? Por un lado, la ley y los mandamientos. Según el Evangelio de Juan, las palabras que el Señor Jesús habla son espíritu y son vida. Esto encontramos en Juan, capítulo 6, verso 63. Tenemos entonces que las palabras que Él escribe, aparte de darnos vida, también nos instruyen, según Éxodo, capítulo 24, verso 12. Y el apóstol Pablo, al escribirle a su joven cooperador Timoteo, dijo lo siguiente. Toda la Escritura es dada por el aliento de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea cabal, enteramente equipado para toda buena obra. Las Escrituras son el aliento de Dios y es útil para enseñar, redarguir, instruir, para que el hombre de Dios sea cabal, equipar al hombre de Dios totalmente para toda buena obra. Ahora veamos la importancia de tenerlo todo por escrito. El hombre suele olvidarse de lo que dice o de lo que escucha. Esa es la razón por la que Dios mandó repetir y escribir de una generación a otra. Encontramos en el libro de Deuteronomio lo siguiente. Capítulo 6, verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es interesante ver que la razón por la cual Dios manda repetir es para que no nos olvidemos de aquellas cosas que Él dijo y que Él dejó como un testamento escrito para nosotros. La historia de la humanidad tiene muchas cosas a tomar en cuenta. El avance de la ciencia tiene como base lo que otros descubrieron y plasmaron sus conocimientos en escrito dejando un legado a la generación posterior. De no ser así, no hubiera habido un progreso en la humanidad y seguramente la ciencia tampoco habría aumentado. Por poner algunos ejemplos diríamos lo siguiente. La gravedad Con el propósito de entenderse mejor la importancia de tener todo por escrito vamos a considerar la naturaleza, el cosmos que tenemos delante de nosotros que podemos ver y observar así como los fenómenos que en él detectamos. Es sabido que el conocimiento que adquirimos y sobre todo el científico es la declaración racional de los fenómenos naturales. Concretamente al observar una baja de temperatura en una persona denominamos a este hecho como un fenómeno y el conocimiento científico lo explica. Cuando una naranja cae del árbol tal acontecimiento es un fenómeno. ¿Por qué no vuela la naranja por el aire? El conocimiento puede explicar este fenómeno. Un hombre con intelecto es un hombre que tiene las explicaciones apropiadas. A esto debemos señalar que aunque la gravedad ha estado presente desde tiempos no registrados en la historia de la humanidad y acompañado al ser humano desde su origen es muy probable que mucha gente la hubiese observado con anterioridad y haya dejado escritos con respecto al descubrimiento de la gravedad. Se suele otorgar a Isaac Newton y sus estudios durante la segunda mitad del siglo XVII. ¿Y por qué sucede esto? Porque él dejó por escrito todo lo investigado al respecto. y este es el principio que debemos considerar tener como precedente la herencia de los escritos para nuestra consideración a futuro. Se puede encontrar mucha información escrita a través de la historia de la humanidad. De la misma manera lo escrito y hablado por Dios se puede encontrar en la Biblia que fue escrita en un periodo de 1600 años aproximadamente y fue escrita por hombres inspirados por Dios vale decir Dios mismo escribiendo a través de ellos. Desde Génesis hasta Apocalipsis siempre encontraremos la expresión escrito está escrito está luego de darle las tablas de piedras a Moisés sobre las cuales Dios mismo ya había escrito Dios ha deseado seguir escribiendo usando esta vez la mano de los hombres. ¿Por qué razón? Como ya lo dijimos el hombre tiene la tendencia a olvidar a olvidarse de Dios y a sí mismo de olvidarse de las cosas y el hombre por lo general no desea a Dios en su vida pareciera que Dios ha llegado a ser un obstáculo en sus vidas con el propósito de que el hombre lo conozca y tenga un testimonio acerca de él Dios tenía que dejar un testimonio real y tangible con respecto a quién era él siendo que las escrituras son el hablar de Dios la única manera de conocer a una persona es si ésta habla si una persona viene a visitarnos y la recibimos en casa y se pasa todo el tiempo sin hablar esta persona será un misterio para nosotros es cuando alguien habla que podemos conocer a esta persona por ejemplo si a esta persona le ofrecemos entre una taza de café o de té y esta persona acepta el café en lugar del té y siempre tiene esta elección por el café y lo pide comenzamos a entender que le agrada el café sólo cuando hable sabremos qué le gusta y qué no le gusta las escrituras describen a Dios y Dios tiene sumo interés en que el hombre le conozca Dios no quiere ser un misterio para nosotros por eso él habla a través de la escritura Dios quiere que le conozcamos la palabra dice en Oseas capítulo 4 verso 1 oíd la palabra de Jehová o hijos de Israel porque Jehová tiene pleito contra los habitantes de la tierra pues no hay fidelidad ni bondad ni conocimiento de Dios en la tierra al no haber este conocimiento de Dios el hombre está condenado a caminar en la oscuridad de su mente entenebrecido y condenado al fracaso Dios mismo dice mi pueblo es destruido por falta de aquel conocimiento qué conocimiento es ese la falta del conocimiento de Dios nos preguntamos cómo sabemos cómo es Dios porque está escrito Dios es amor Dios es luz primero de Juan 1 15 Dios es espíritu Juan 4 24 escrito está en el pasado Dios dio los mandamientos al hombre cuando encontramos el siguiente mandato escrito amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas lo primero que tenemos que percibir es que por un lado en su naturaleza Dios es amor es alguien que ama por esa misma razón está escrito que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna aquí podemos ver que no sólo Dios ama al hombre sino que Jesús era el hijo unigénito de Dios y esto es muy significativo pues cómo podríamos saber que Dios tiene un hijo si permanece callado y no lo dice también la palabra dice honra a tu padre y a tu madre Dios tiene especial cuidado de que los hijos no sólo respeten y obedezcan a sus padres sino que los honren honrar no es lo mismo que obedecer honrar es actuar como también es tener una actitud positiva al obedecer porque fácilmente uno puede obedecer una orden pero lo hace de mala gana de esta manera no se estaría honrando a los padres pero al obedecer y hacerlo con una actitud de amor y respeto realmente estaríamos honrando a los padres por ejemplo otro mandamiento que está escrito es no matarás Dios no desea la muerte del que muere imagínese un lugar en la tierra donde no hay asesinos está escrito también que Satanás ha venido para hurtar matar y destruir entonces podemos percibir que detrás de cada asesinato no está Dios sino Satanás de esta manera si vemos los otros mandamientos que están escritos como no cometerás adulterio no hurtarás no dirás falso testimonio y no codiciarás más que exponer la situación caída del hombre resalta los atributos divinos del amor luz y santidad de Dios por el hecho de que está escrito podemos saber cuál es el perfil de Dios en los salmos proverbios cantares y poemas de amor podemos ver lo siguiente Dios no sólo escribió mandamientos también escribió salmos proverbios y cantares llenas de palabras de amor para su novia no lo hizo directamente sino que lo hizo por medio de personas Dios tiene un plan también y también lo dará a conocer por escrito desde Génesis hasta Apocalipsis veamos algo de este maravilloso plan en Génesis que quiere decir principio u orígenes donde todas las semillas de la revelación divina son dadas a conocer Dios crea al hombre a su imagen y semejanza seguidamente nos encontramos con el primer matrimonio de la humanidad es decir Adán y Eva esto es muy significativo porque Jesús al comenzar su ministerio en el Evangelio de Juan fue invitado a una boda las bodas de Cana de Galilea donde Jesús fue con sus discípulos y convirtió el agua en vino entonces vemos que hay un matrimonio en Génesis otro matrimonio al cual Jesús va en el Evangelio de Juan y al final del libro Apocalipsis nos encontramos con otra boda la boda del Cordero de Dios con su novia la iglesia si podemos percibir que todo eso está escrito en la palabra veremos que Dios tiene un plan y que está llevando a cabo a través de los siglos la Biblia comienza con un matrimonio y termina con otro ¿acaso no es maravilloso este plan? y aleluya porque está escrito escrito está cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio anunció lo que estaba escrito con respecto a él entonces dije he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí Hebreos capítulo 10 verso 7 el rollo al cual Jesús hace mención son las profecías que estaban escritas respecto a su primera venida él solía decir escrito está cuando fue tentado por Satanás él respondió de esta manera escrito está tenía hambre y vino tentador es decir Satanás y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan claro que el Señor era hijo de Dios pero él no lo venció como hijo de Dios porque vencer a Satanás como Dios sería muy fácil para él con sólo una palabra lo destruiría pero lo venció como hombre diciendo escrito está si podemos percibir el Señor pudo haberle dicho otra cosa a Satanás como por ejemplo Dios ha dicho pero él apeló a aquello que estaba escrito escrito está no sólo de pan vivirá el hombre en las tres ocasiones que vino el tentador el Señor Jesús le daba la misma respuesta escrito está aleluya porque escrito está podemos decirle Satanás Satanás escrito está no importa lo que tú digas lo importante para mí es que escrito está Satanás siempre ha tratado de cambiar la verdad por la mentira ya que él es el padre de la mentira pero debemos saber que lo que está escrito pueden ser conocidos por todos esto proporciona seguridad y garantía para el creyente que la palabra escrita de Dios es veraz si observamos lo que estaba escrito con respecto a muchos acontecimientos en la Biblia descubriremos por ejemplo que estaba escrito que la nación de Israel sería esclava por 400 años y así aconteció el nacimiento de Cristo se cumplió en el tiempo y así estaba escrito es cuando algo no está escrito que se da lugar a la duda o a la distorsión por lo que está escrito respalda todo acuerdo de que no serán modificadas de forma arbitraria lo que se ha acordado es un documento escrito que puede ser consultado no pueden cambiarse y aplicarse solo por voluntad de cualquiera de las partes en este caso por ejemplo del gobernante o de los gobernantes de un país que puedan hacer las cosas a sola decisión hermanos cuanto más la palabra del Señor que es útil para enseñar cuando tenemos alguna orden mandamiento orientación por escrito podemos decir escrito está no es algo que lo estamos inventando por ejemplo entramos a un café a un restaurante y encontramos un letrero que dice prohibido fumar en este lugar público según la ley número X eso quiere decir que ya estás informado que ya estás advertido tal vez usted no lo sabía pero la autoridad competente acaba de dárselo a conocer a través de una ley escrita si usted no la cumple usted será sancionado lo que está escrito nos trae conocimiento y ese conocimiento nos previene nos advierte o nos protege si usted ve un aviso que dice peligro alta tensión es una advertencia o un aviso de protección la escritura la Biblia tiene un contenido mucho más elevado de lo que podemos imaginar primero nos vivifica nos enseña nos nutre nos redargulle todo en justicia nos equipa y nos hace aptos para Dios sin la escritura no hay conocimiento si nada estuviera escrito no habría conocimiento imaginemos que usted no tuviera su partida o ficha de nacimiento no sabríamos cuándo nació dónde nació cuál es su nombre quiénes fueron sus padres sus abuelos el nacimiento del Señor Jesús está registrado en los evangelios de Mateo y Lucas allí encontramos su genealogía por ejemplo encontramos el nombre de sus ascendentes dónde nació y cuándo nació quién era el rey del imperio romano en aquel tiempo en el tiempo que Jesús nació dónde creció a qué se dedicaba qué hacía José su padre terrenal es decir qué oficio tenía José era carpintero cómo lo sabemos porque está escrito cómo se llamaba su madre María también vemos a Jesús en una etapa de niño a los 12 años apareciendo a los 30 siendo bautizado podemos saber a quiénes llamó y a cuántos llamó porque todo eso está registrado todo está escrito cuando de niños se llega a la escuela todo niño ya llega hablando porque eso lo aprendió en casa pero qué es lo primero que aprenden en la escuela a leer o a escribir pues podemos notar que leer leer y escribir son habilidades del desarrollo mismo del ser humano del lenguaje que no se aprenden aisladamente sino es un proceso integrado Dios es un Dios que habla y Dios es un Dios que escribe para poder leer algo tiene que estar escrito y para poder escribir se debió aprender a escuchar y Dios dice oye Israel y cuida los estatutos cuán sabio es Dios él necesita que el hombre lo escuche aprenda luego escriba para que las demás generaciones también lean y conozcan sin las escrituras sería difícil conocer a Dios ahora nos preguntamos ¿dónde quiere escribir Dios? bueno primero lo hizo en tablas de piedra luego él mismo escribe en los corazones de los hombres qué cambio tan radical de piedra un corazón de piedra a un corazón de carne donde él pueda escribir Dios escribe a través del hombre los libros de la Biblia fueron escritos en diferentes épocas por diferentes autores en un periodo de aproximadamente 1600 años pero eso no quiere decir que tomó 1500 o 1600 años en escribirse la Biblia solo que tomó ese tiempo para que el canon completo de la escritura se escribiera como Dios reveló progresivamente su palabra el libro más antiguo de la Biblia según la mayoría de los estudiosos es el Génesis o el de Job que se cree que fueron escritos por Moisés y terminados alrededor del año 1400 antes de Cristo hace unos 3400 años más o menos el libro más reciente el de Apocalipsis fue escrito alrededor del año 90 después de Cristo los libros de la Biblia no se escribían continuamente por ejemplo 400 años transcurrieron entre la finalización del último libro del Antiguo Testamento es decir Malaquías y el comienzo del Nuevo Testamento con el Evangelio de Mateo los 400 años de silencio ocurrieron porque el Espíritu de Dios no inspiró ninguna escritura durante ese tiempo aunque el Evangelio de Mateo se coloca en primer lugar en el Nuevo Testamento se cree que el primer libro del Nuevo Testamento escrito fue en realidad la Epístola de Santiago escrita aproximadamente en el año 44 a 49 después de Cristo todo el Nuevo Testamento fue escrito en unos 50 años desde el año 44 al año 90 después de Cristo es imposible saber cuánto tiempo le tomó a cada autor escribir su libro en particular Moisés escribió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento en unos 40 años ¿significa eso que estuvo escribiendo continuamente durante 40 años? no sabemos la respuesta las cartas de Pablo a las iglesias en el Nuevo Testamento especialmente las más cortas como Filemón puede haber sido escrita en una sola vez lo mismo puede decirse de 2 de Juan o 3 de Juan que son cartas muy cortas muy cortas escritas a individuos específicos sabemos que cada uno de los autores de la Biblia escribió solo tanto y tan largo como se eligió hacerlo cada autor escribió bajo la dirección del Espíritu Santo quien sopló la escritura sobre ellos Pedro explica este proceso porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo la Biblia es la explicación de Dios de la misma manera la Biblia es una explicación el universo es la creación de Dios mientras que la Biblia es la palabra de Dios la explicación de Dios la creación es la obra de Dios y la palabra de Dios es su explicación su palabra claramente nos dice de donde proviene el universo como se viene desarrollando y cual es su destino incluso nos dice detalladamente de donde vino el hombre y hacia donde se dirige esto es la Biblia todo aquel que realmente conoce la Biblia confesará que ella contiene las palabras que Dios habló para revelarse a sí mismo para revelar el universo y toda la creación e incluso nos revela cual es la relación que la humanidad tiene con Dios los escritos de Dios todo lo que Dios escribió directa o indirectamente a través del tiempo componen una totalidad de 66 libros divididos en dos secciones el antiguo testamento con 39 libros y el nuevo testamento con 27 libros para entender mejor por qué se les denomina testamento vamos a definir esta palabra este concepto el testamento es un acto o un instrumento legal mediante el cual una persona decide el destino de sus bienes y su matrimonio al momento de su fallecimiento el testamento es un acto unilateral formal y solemne donde una persona expresa su voluntad respecto a cómo se dispondrá de sus bienes tras su muerte vale decir que sólo tiene valor después de la muerte del testador en ese sentido el testador es Cristo como Cristo murió por el hombre en la cruz debido a que él ha muerto y creemos en él tenemos su testamento como herencia donde podemos reclamar todas las cosas y promesas que nos pertenecen todas las que están escritas en el antiguo y nuevo testamento la palabra testamento en la lengua hebrea berit tiene el sentido de alianza por lo tanto nuevo testamento significa nueva alianza frente al antiguo testamento que significa la antigua alianza o antiguo pacto para los creyentes neotestamentarios el antiguo testamento representa el antiguo pacto y allí se encuentra la narración de la creación de la tierra y del hombre la ley mosaica y la historia del pueblo israel incluidos la historia de los patriarcas y los reyes y la evolución de la ley judía hasta antes del nacimiento de Jesús ya en el nuevo testamento podemos ver el cumplimiento de las promesas efectuadas en el antiguo testamento con el nacimiento vida y muerte de Jesús cuya manifestación al mundo tiene como propósito salvar al hombre de sus pecados por lo cual muere resucita y asciende al trono y promete que volverá por segunda vez este es el nuevo testamento considerado también como la historia de la salvación o la nueva alianza gracias al señor porque Dios es un Dios que escribe el vigilante